¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy bien. Y bueno, estamos en otra edición de Rank Match y se preguntarán, ¿Por qué estás jugando Rank Match? Pues la respuesta es muy sencillita, realmente me la paso muy bien jugando en rangos bajos. A veces saco todas las unidades, a veces no, a veces jugo con rares, intento alternar un poco el deck. Y pues bueno, sacar los jajas allá de acuerdo a lo que vaya, porque ya una vez que llegues a oro 1 o ya a partir de oro 2, ya creo que se vuelve monótono, tienes que ver los mismos decks. Entonces, para alternar un poquito y pues que no sea tan lo mismo de siempre, la misma sopa revuelta de mierda, pues dije, bueno, me voy a jugar un poquito en platita con los novatos, jugando con algunos rares y pues ver que se arma. Entonces, esta es la mezcolanza que tenía antes, o sea, estaba como que trom de que jugué y por ahí así de variando. Y pues bueno, no está tan mal, realmente tiene 1, 2, 3, 4 unidades meta, sin contar a Rumi, son 5 y tiene 4 o 5 rares normales, que venía siendo el Ralf, el Alien Mecha, el Marcianito y pues la Claudia y el Alien este, el alcanzador. Entonces, no sé, quizás los deje un poco más jodido para la siguiente versión, no sé, recomiendan algunas unidades que quieran probar ahí para que podamos crear un deck en base a esas unidades que quieren probar. Y pues bueno, si las tengo también buffeadas y las mejoradas, bueno, mejoradas sí lo puedo mejorar, pero buffeadas no creo, pero pues bueno, si la tengo buffeadas, la probamos, ¿por qué no? Y bueno, ya pasando a los combates en sí, realmente son muy pocos, solo son 2, de igual forma se estaré viendo si pesco el Rank Match, porque ya saben que no siempre puedo jugar este modo por el tema del tiempo, pero pues en lo que cabe no estaban tan mal, al menos este primer combate me tocó contra un compa, el cual tenía un deck, que pues es una mezcolanza entre lo poco que pudo conseguir y algunas cosas que le han venido buenas en el tema de las maniobras. Pues está usando también al Clark, iba a ser Jet Card, pero no va a ser Jet Clark, está utilizando el Clark Puño de Hierro como alternativa ya de la alternativa y pues la chichona también de la alternativa, de la alternativa y otras unidades que no tiene tan completas. Es obvio que le voy a ganar por el tema del nivel y también de las unidades que estoy manejando, precisamente por eso decía en un inicio que pues estaba pensando ir limitando más el deck que estoy manejando, yo digo, bueno, a lo mejor con este deck pueda, no sé, estar a un mismo nivel, pero yo creo que ya como que no tanto, o sea, siento que sigue siendo muy fuerte, entonces voy a ir quitando unidades y pues también basándome en sus recomendaciones para pues generar un ambiente un poco más divertido en el tema de los combates, que no sea siempre lo mismo, así que pues vamos a ver y pues igual queremos modificar un poco el deck. Aquí empieza el combate, me empieza lanzando a las unidades de cuerpo a cuerpo, intenta pegarme lo más rápido que pueda con el tema de la charlota, le metemos un poco de daño masivo, que creo que ese es el punto fuerte de este deck, tirar un montón de daño masivo y estar spameando unidades para pues tanquear, no traemos soporte más allá de los marzanitos, lo cual pues me la pensé, dije, bueno, ¿por qué voy a tener tantos soportes? Si ellos tienen soporte bueno, me van a terminar jodiendo el deck, porque dependemos mucho de Arrumilla, pues si me derriban las unidades de cuerpo a cuerpo, pues bien. Entonces ahí nos pueden ver, tenemos un poquito de atascón, nos ataca Charlo desde la parte de atrás, que creo que es su unidad más fuerte, su unidad base, nos intenta meter un poco de daño, nos intenta atascar con las unidades de cuerpo a cuerpo que tiene, pero inmediatamente el sentinela se quita todo lo que hay en la parte de atrás, intenta tirar soporte por parte de la chichona, sale allá al Vine War para meter un poquito de desgaste, envenenamiento además a todas las unidades que tengo de cuerpo a cuerpo, no es suficiente, se expone tanto a los ataques de Lich, yo creo que en la siguiente edición Lich ya lo voy a quitar, porque siento que les hace demasiado daño a los novatos, realmente me gusta tenerlo ahí por el tema del mod que le cree, pero realmente es muy letal contra los pobres novatos, siento que es un poco pasado de fuerza, entonces quizás para los siguientes combates lo limitaré. Bueno, ahí tenemos la victoria, muy interesante, el novato intentó aguantar lo más que pudo, pero lamentablemente pues nos los comimos en el tema de espacio, entonces bueno, son cosas que pasan, y nuevamente como digo, iré variando el deck para pues tener un mejor ambiente. Y bueno, ya pasando este segundo combate, yo creo que no estuvo tan mal, siento que este deck está un poco más fuerte que el anterior, sigue estando limitado obviamente por el tema de no tener unidades muy recientes, también el hecho de que las unidades de paga son difíciles de conseguir, así que pues este compa se arma un deck con lo poco que puede conseguir, pero lo que me gusta es que hay una estrategia de fondo, pese a que vemos una mezcolanza de varias cosas, ya eso me gusta, realmente es una de las cosas más divertidas que hay en Metal Slug Attack, el poder ver variedad, y pues también aparte si es posible una estrategia definida, entonces ahora vamos a ver cómo va avanzando el combate, y pues vamos a ver un poco qué es lo que trataba de hacer este compa, que pues si se van a sorprender, porque pues es una mezcolanza de cosas raras, tanto para batalla inicial, intermedia. Y bueno, ya en el combate en sí empezamos bastante bien, sacamos al alcanzador para ganar un poquito de espacio, nos sacan al yuto en el tambor, lo cual bueno, se entiende. Ya aquí podemos empezar a ver un poquito de variedad, nos juega una unidad, el cual es el taladro, el cual no está nada mal, es una unidad para generar desgaste en poco tiempo, nos empieza a desgastar al alcanzador de manera rápida, y también nos mete el soporte a Metal Slug, para poder rematar todo lo que vayamos lanzando. Si eso fuera un novato de su mismo nivel, obviamente le iba a quitar muy rápido la unidad que vaya lanzando, lo cual siento que es una estrategia bien definida para el nivel en el que está. Y ahí pues si no logra colar su Rush inicial, pues nos tira a Mai para generar un desgaste aún mayor, y pues nuevamente no parar de seguir lanzando esos Metal Slug. Ya ahí nosotros pues tenemos la batalla un poco ya más a nuestro favor, sacamos a Leona, tiramos a Leech, vamos alternando con las unidades de cuerpo a cuerpo, el compa pues aún así no se sigue rindiendo, nos sigue sacando unidades para pues intentar golpear desde atrás, nos saca la unidad del anterior evento Tax, el cual pues nos va a generar un desgaste a las unidades que pues le vayan golpeando con su ataque, y pues al mismo tiempo intentar golpear ya sea con la Sweet Baby o con el Vine War, que pues a fin de cuentas también tiene un desgaste muy bueno, y pues el envenenamiento pues sí es algo también que pues puede llegar a ser influyente en batalla, pues bueno, en tanto intermedia como avanzada. Entonces la estrategia no está tan mal, si hubiese sido un combate, nuevamente repito, de nivel igual, o sea en iguales situaciones, yo creo que si hubiese o lo quita en batalla inicial, o se lo come en batalla intermedia, o si bien puede ser que vayan al mismo ritmo, pero pues sí hay una estrategia que hasta cierto punto funciona, entonces me gusta mucho la idea que se armó este compa, y pues yo creo que me gustaría que el juego fuera un poco más así, que podamos ver una que otra variedad, y al mismo tiempo intentar alternarnos con lo poco que podamos conseguir, en este caso este compa pues está utilizando el helicóptero, que no es la mejor unidad de soporte, pero pues bueno, ahí lo tenemos intentando hacer algo, y nuevamente repito, si hubiese sido un combate con unidades pues que estuviesen estado al mismo nivel, por ejemplo que yo me esté cargando unidades que tampoco fueran muy buenas, yo creo que hubiese sido interesante ver ese pequeño deslince de variedad, así que pues bueno, el combate va a un mismo ritmo, me ha tanqueado bastante bien, estoy pegando con leech, está intentando sacar más unidades, ya el desgaste masivo que estoy lanzando es superior, y pues eventualmente no los comemos, pero nuevamente repito, siento que fue un combate bastante divertido, y pues no es como que sea lo mismo de siempre, y me gusta mucho que, nuevamente repito, que haya esa variedad, sé que soy muy pesado con eso, pero pues es que es lo interesante de Metal Slug, al menos era lo que a mí me gustaba en ese tiempo, y creo que una muy buena parte de jugadores, bueno, los que ya llevan mucho rato acá, pues lo que igual les caía bien, al menos de los mejores tiempos de MSA, entonces unos combates divertidos, yo creo que todos estuvieron interesantes, nuevamente los invito a compartir aquí sus recomendaciones, para ir modificando un poco el deck, siento que estuvo un poco más fuerte de lo normal, lo voy a intentar bajarle, dejar solo como dos o tres unidades meta, para pues tener el complemento, y pues ya cargarnos unidades un poco más débiles, y pues ir ajustando, e ir probando tanto las unidades que no sirvieron mucho, como las unidades que pues, bueno, le podemos sacar diversión, o sea, con el tema de los cargas, y ver qué podría pasar, así que pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar de bastadores, nuevamente repito, los invito a poner sus recomendaciones de unidades, y pues si tiene alguna estrategia locochona, ya pues también estaría interesante probarlo, por ejemplo con rares, o cosas así locas, así que me voy, nos vemos hasta la próxima, recuerden dejar su like, suscríbanse si son nuevos, y pues bla bla bla, ya se la saben, nos vemos hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!